¡Madre! Déjame jugar media hora más, te lo juro ¡Te lo prometo! ¡Habré todas las tareas, madre! Uy, no Tendrá que ser muy estresante Ver un niño rato jugando Steam ¿Cómo funciona esta vuelta, pues? Les voy a hacer caso, ¿cómo me meto a esa mierda? ¿Cómo me meto a esa mierda? Juego que ustedes dicen que yo no voy a ser capaz de pasar para intentar La primera vez que me caiga cierro el juego y no lo vuelvo a abrir nunca más en la vida Uy, parce, ya me estaba estresando tanto Qué dolor de chimbo, weón A ver, este juego de verdad, lo bien le gustó a la gente La sensibilidad está tan igualmente grande A ver, esa vieja que habla, qué rico partir el fundillo, ¿no? Ay, gonorrea, esperate, es que no me cae fácil No, pero esto por acá no es Esto es por acá No, eso es por aquí ¿Qué creen? Que yo no soy inteligente, hijos de puta Van a jugar con mis sentimientos de esa manera Esto es un laberito, ¿no? Espérate, espérate Déjame, yo veo bien por dónde es esto Uy, marica, esto está muy extraño, weón Qué dolor de cabeza Ponga de los temas, ¿no? No me puedo poner los temas, bro Espérate Si yo quiero ser una persona Extremadamente buena No me puedo poner los temas Oye, oprimirle uno para que como vea la cámara ¿Uno? Eh, pues si no se va a caer a cada rato Y va a partir la pantalla del computador Y cada cosa que parta ¿Y por dónde tengo que arrancar acá? Usted mire hacia arriba, bro O sea, tiene que llegar a la luna, marica Entonces tiene que ver Ah, ¿en sí me entiendes? Sí, sí, pero acá es izquierda Por acá, por acá No está yo desde el computador ¿Y si yo salto ahí, puedo saltar normal De aquí a allá? Con shift Y la cámara lenta es con este Ok, ok Pero igual puedo saltar, ¿no? De aquí a allá Sí, pero yo ¿Y el shift para qué es? ¿Para correr? Para un salto más largo Ok, ok Ok Ayer me lo pasé, cabrón O sea, eso no puede No, yo me paso eso a la primera La gente sabe que sí Ah, ok Uy, marica Porque hay un olor como a Como salchichón De verdad, güeyón Ah, es este jamón Que está aquí, perro Hijueputa Es esta mierda A ver Es tu jamón Ok Y tu queso, bro Eso para todos esos niños ratos Que querían que yo gara este juego Porque saben que soy el mejor No, yo lo voy a escuchar gritando ahorita Como un hijo de puta Papi, que si yo gritando en estos juegos Literalmente yo soy el mejor jugando Todos los juegos del mundo Papi, la vieja que habla ahí Qué rico sería partirle el culo, güeyón Y que grite A ver cómo sonaría Esa vieja gimiendo Uy, qué delicia Escucharle los gemidos a esa malparia Sino que este niño también es como Toda motriz, güeyón Se mueve como una mierda Esa cama, no sé No me convencía Entonces no me voy a subir a la cama Voy a ir así Usa las camas Subiste a la cama ¿La cama me llega allá arriba? No, pues voy a ir a pie, bro La verdad prefiero ir a pie Esa vieja sigue hablando Te lo juro que me sacó el pene aquí Me lo tiro O sea, si me caigo bien Pero díganme si se puede Pero tiene que saltar bien Corriendo y saltando Si llegas Si tengo que ver cómo corres Hijo puta primero Ok, ya Ok, ok La cogí La cogí La cogí, guys La cogí La cogí Bro, no te da No da No da Mentira, bro No te da Estos hijos de puta, güeyón Casi salto, parce Un poquito más de salto De verdad Entonces por acá Mejor, ¿no? Y aquí Caminito 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 Caminote Ok Ok ¿Y esto qué? Entonces aquí uno no tiene que hacer nada Solo es quedarse quieto, güeyón Subiendo Qué juego tan fácil, parce De verdad Qué juego tan sencillo Primera vez que juego el puto Y no me he puesto a ver a streamer jugarlo No sé Vuelve a hablar ese señor, güeyón Y te lo juro que me enojo Oh, eh Eh Ok 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 ¿Qué hice? Marica, yo soy menos tonto Tenía que ir por acá y ya Acá Por acá Sino que esto como que Te muestra cosas raras, marica Para que tú pierdas la cordura No O sea, como para que te equivoques Pero el que hizo esto Mero extraño, güeyón ¿Para qué hace tantas cosas raras? Ok Wester Está hablando de mi novia Está hablando de mi novia Mi bebé Mi princesa Mi amor Quiero que esos huecos Pueden ser traicioneros Ok ¿Cuánto me falta para llegar, muchachos? Cinco horas más o menos Cinco horas para los que caen No para los mostretes como yo Ay, parce Qué susto en mi culo Ay, Dios mío Mi fundillo se dilató de una manera Eso fue un susto que no me gustó Pero para no, sin Ay Ay, pero esos saltos, güeyón Le dan miedo a uno De verdad, marica Eso le dilata uno El ano Ok 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 Hay que ir para el lado derecho, ¿no? La única Por allá Vale De chavalín Ok 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 Ahí todo fue el monstruo Y esperaba que un día No llegara de trabajo El marica me da miedo Tranquilos Tranquilos Oh, aún estoy miedo de él Sí, güey, puta No lee Leer es para tontos, güeyón Ok El fuerte ha llegado Permiso que pasa el fuerte Mi puta No, a mí no me gusta pasar por aquí Yo prefiero pasar por el de allá La verdad Si le soy sincero Pero uno sí llega Yo llego allá Seguros Parte donde me estén mintiendo, güeyón Es que a mí Yo no confío en ustedes, pana Porque ustedes siempre son así De verdad Llega un momento Donde ya yo no aguanto Que sí, don Chimbo Ok, sí se llega Lo hice un poquito más épico Pero sí se llega Bueno Vamos Me da miedo correr, la verdad Si le soy sincero Me da miedo correr, güeyón Todavía no le ha agarrado muy bien el sabor Así que Me da miedo como correr Bueno, aquí Yo jugué mucho micro, güeyón De verdad Yo sé cómo mantener el control De estas cosas Ay, no Ay, no No, no No Ok, ok, ok Había un pequeño percance Clip derecho para caminar con eso ¿Cómo así? Así Uy, no Uy, no Eso sería muy gay Bien, lo tendré en cuenta Para próximos proyectos Estas son aquí No me gusta para nada ¿Eh? Estos salticos así De lado Que uno tiene que voltearse No me gusta para nada Mi amor Ay ¿Por qué? Me asustas De esa manera No me vuelvas a asustar así Campeona ¿Y el tema de Justin Bieber? ¿El tema de muerte qué? ¿Es el tema de que me voy a caer? ¿De la nada va a salir Cocio cantando con mis perros en un convertible o algo así por el estilo? ¿Qué? ¿Qué pensaban o qué? ¿Qué me iba a pasar? Tienen que saber jugar este juego, muchachos Madre Espérate, espérate Dame que me está sudando el culo de una manera abismal En este momento tengo el culo tan sudado que no me lo aguanto Ok, ok, ok Ay, parce Esta bola, qué huevo En esta bola genera una controversia muy abismal ¿Cuánto me falta ya? Por favor Eh Parce, qué puta Yo no quiero saltar ahí, de verdad Eh, yo no quiero saltar ahí Ah, son de qué Este marica quiere subir ahí arriba Es lo que yo quiero saber también ¿Para qué yo voy a saltar ahí, huevo? No me gusta eso Además la caída no me gusta para nada Sería una caída que me dolería mucho en el alma Muy interesante No puede perder el control Ay, lo pierdo ahí Ahí se me derrite el culo Espérate, marica Ay, parce Ay, no, Dios mío Ayúdame con esta situación ¿Qué hace uno aquí? Ok, ok Ya, ya, ya Ok, ok Parce, no me gusta este juego De verdad, no me gusta Marica, me da dolor de cabeza Esos juegos dan dolor de cabeza, marica Me pongan un temita de esos de cosi otra vez Para concentrarme Ay, no, marica Esos saltos están demasiado lejos, parce Ay, no me gusta, muchachos Siento que aquí me voy a caer Tengo un presentimiento en mi ano Cuéntame la que no termina hoy Ahí se caía la loca del Chanti Sí Ah, pero es que Chanti también Huevón creció, huevón Comiendo puro pan con yuca Yo crecí comiendo puro arroz con huevo Yo no me caigo en estas cosas ¿Cómo así? Tengo que pasar por la varillita Por la varilla no pasa ni satanás ¿Cómo no le digo todo? Ah, no, no, no Ahí hay una cosita Y ahí hay otra Ok, ok Bueno, ese cosito ahí Ese puntito Esa mierdita No sé Lo que sea que sea esa mierda Si me caigo es ahí, huevón Porque ya O sea, yo viendo todo Y analizando estas jugadas Bueno, supongamos que me caigo ¿Dónde me caería? Me caería el carril del tren Bueno Ok Pues coli esos niveles de juego Otra vez demostrando aquí en el streamer número uno del gaming Bueno Ay, parce Me riquió el culo ahí, ¿usted no? Uy, bueno, yo no sé Ey, quedó unos rasos unidos Yo no sé ustedes cómo son capas de ver esto de Steam, parce Eso sería tan estresante Y yo estoy estresando jugando Muy bien, no viendo Qué olor de año Ok Este es el camino correcto Ok, este es el camino correcto ¿Cuál cama? ¿Cuál cama? ¿Para qué la cama? ¿Ya no? Ya no Es que yo no Marica, yo no sé para qué sirven esas camas Tienen que entender Yo no he jugado eso nunca Tampoco me critiquen de esa manera ¿Eso por dónde es? ¿Por acá? Yo por aquí no veo nada Uy, mero miedo, weón Ok, ya vi Uy, parce Qué putas Eso, huevón En un convertible Duro Las cámaras Las cámaras Las cámaras Son como un atajo ¿Ok? El metro Ya es el metro por acá No me puedo meter por dentro Porque es que no quiero arriesgar Ay, parce Pero no Ey, estos bugs ¿Qué? No me gusta para nada El hecho de tener que saltar ahí, weón Marica Uno sí llega allá Uy, parce Pero llego desde el piso Llego desde ese tubo Porque llego desde ese tubo No me da Uy, marica Qué putas Esa mierda Permiso, permiso, permiso Uy, esto yo lo vi ahorita Por donde es, muchachos Por aquí O por allá Derecho Ok Estas cositas son difíciles Ay, marica Ay, no Esto es muy difícil, weón Papi Estas cositas son muy difíciles Acá Subite, man El parido de mierda Saltando como un marica, parce Porque aquí es imposible ¿Sí o qué? Ah, no Yo soy la propia torta, weón Yo soy una puta hueva Pero con diploma No No Bueno ¿Para qué sirve esta cama? Ya que estamos A saltar al otro lado Allá Ah Pero es una bobada Es como Porrame este caminito Y ya Porrame esto No, pues yo prefiero Hacer esto a pie, weón No, marica De saltar ahí, weón Y visquiame Prefiero caminarlo Eso no ahorra un culo, uno Es arriesgarse mucho Por una bobada La verdad No, no No siento que sea algo Que valga la pena Si le soy sincero Ya, igual ya entendí Cómo se hace Ya, ya Ya le cogí el sabor a eso En la base Tengo que saltar a la base Del molino En la base Del molino Lo que más me da miedo Aquí Son estas Estas maderitas Huevón La verdad No sé ni cómo he pasado Estas maderitas Bien todas las veces Bueno En la base En la base El hijo de puta Molino Lo hice Ahora qué En la cama Ay marica Qué susto Tan abismal Perro Agarrate ¿Ya? Ok Marica Me picaron Un zancudo Hueón En el pie Me tiene el pie Lleno de mierda La verdad La verdad Era difícil De entenderlo No es mal Ustedes me dijeron No si yo Me hubiera quedado Un rato ahí Era difícil De entender Huevón Por dónde era Ahí Lo de tirarse Ahí en la base Del molino Y eso Complicado Pues porque uno Nunca entiende Eso Uno no entiende Qué va a ser eso A ver Déjame Yo veo aquí 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 Brother Uy Parse Cómo me va a mover De esa manera Bungity Bueno Bueno Marica Le rompiste una tabla ¿Cómo así? ¿Para qué? Uy Qué susto Antes de usar las camas Miras para arriba ¿Para qué? Es para la gente mala Hueón Yo soy bueno Por aquí Es que el propio Niño rata Uy papi Yo no me imagino Un niño rata Jogando a este juego ¡Madre! Déjame jugar Media hora más Se lo juro Te lo prometo Abre todas las tareas Madre Uy no Tendrá que ser Muy estresante Ver un niño rata Hasta el momento No ha pasado Nada malo ¿No? O sea Que me haya caído Mucho Ni nada Ok Ay Ay Parse Qué puta Se me salta Mucho Hueón Ay lo hice Aposta Que no me quiera creer No me crea Dios mío Dios mío Santísimo Llego a caer ahí Y te lo juro Que rompo Esta pantalla De una patada Y de una patada Ninja No me voy a caer ahí No me voy a caer ahí No me voy a caer ahí Otras nos toca subirnos En la rueda En la rueda En la rueda Ok Está bien Nos subimos en la rueda No pasa nada La rueda Arrueda Que la cámara con el uno ¿Cómo así? De pan y canela No tiene pelos Ni tiene cola Que puta Para correr Yo hago este pique Y estuviera transpirando Marica Estuviera pidiéndole a Dios Que por favor me ayude Ok Nos acercamos a la zona Difícil Nos acercamos a la zona Complicada Complicada Para niños ratas Para nosotros Personas tan experimentadas En este game Nosotros nos metimos Por aquí la otra vez No nos metimos Por acá ¿No? Tenemos la vuelta Completa Si ahí está la cama Ok Fuimos Boom Y Frenamos en el aire Vamos A ver si tenías Una buena poronga Bro Pero tal parece que no Tal parece que te faltan Huevos Brother Comete una mierda Vos Hijo de puta En tu winner De la picha Es que Es que Es que tu primer Checkpoint Me dijo Un cara de chimba Me la comí Fue con vainilla Eso Me gusta que me dijo Tu primer Checkpoint Hijo de puta Subiendo Subiendo Hay una música Más chimba Para eso Que chimba La luna Huevón Y para los que no conocen Ibagué Es eso Pronto voy Ibagué Tengo muchas ganas De ir Ya me dicen Que hay casas De mierda Quiero conocer Esas nuevas estructuras Así que te gusta Darle las huevas A los niños Solo falta Que me funden Por eso Yo que soy Todo lo malo No soy bueno No soy nada bueno Para la gente Tiene tantas ganas De mi Así que La voy a utilizar Ay Es que no se A ver Los que saben De esto La cama Me va a llevar Allá O aquí Entienden O sea A esta cosa Redonda Grande O a esa cosa Redonda Allá Para yo saber Para donde Me tiro Allá O aquí Allá Uno me dice Que allá Otro me dice Que aquí Entonces Te lleva a Dios No, no Creo que me llega Hasta allá Muy lejos Excelente Esta cama Me llegó Deliciosa Parce Que delicia De cama De verdad Bueno Espérate Ahí no hay nada Si era por aquí Claro Por aquí era Y después De montarme La manzana Que Le doy Gracias a Dios Por esa Ok Ok Me gusta Me gusta Me gusta Hola Jesus Christ ¿Cómo estás Amigo mío? ¿Qué se dice? ¿Qué me cuenta La familia? ¿Será que me tengo que ir a quemar el ano allá? Ok Me va a quemar el culito ¿Aquí es donde me tengo que bajar antes? ¿Aquí es donde me tengo que bajar antes? Por favor Vamos Súbeme Campeón Sube 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 No Marica Me va a llevar ahí Gracias Alejandro Por los tres meses Es que tengo el fundillo abierto Uy no Marica Esta de 16 mil personas Hay un marica aquí De verdad que de pronto le guste Que le metan el chimbo Yo creo que sí ¿No? Obvio weón Últimamente mucha gente Uy Escuela Es que obvio a mí Esta marica tiene su Está analizando un cráneo humano Ey ¿Esto por dónde es? Esta es la escuela Muy linda la escuela Y todo Ya Ok Por aquí quizás Una camita Mira que cama tan deliciosa Vamos a cogerla Que ustedes saben que me gustan mucho las camas Que rica Uy Esta cama que home Esta cama está mala Parce Gas de cama Huevón De verdad Fuego Uy no Esa cama muy suave Esa cama no pegaba nada Es que pura cama de montería Tanto le habrán pagado a Cosio Huevón Por hacer este beat Esto me recuerda a la escuela Huevón Ah que pereza Maricas Ya me aburrí De verdad Me acuerdo de la escuela Huevón Y me acuerdo de mi profesora de matemáticas Miró a malparida con su regla De sacarle la X a la Y Y la Y a la X ¿Qué es esto? ¿Cómo me subo ahí pues? Entonces Pero siempre las profesores de inglés están buenas ¿Sí o no? No Las que siempre están buenas son las de español ¿De qué está hablando? Pedazo de mierda Las de inglés que ahí siempre son profesores En vez de profesoras Pedazo de picha ¿Ves que los hombres siempre van a ser más inteligentes? Campeón Tira jodiendo obviamente Chicas Las chicas que estén aquí Tranquilas Ustedes saben que ustedes nos ganan solo teniendo vagina Tira jodiendo chicas Obviamente chicas Ustedes saben que yo jodo así Las chicas saben Las chicas saben que yo jodo A ver No 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 Dios Dios mío Ayúdame por favor Te lo ruego Ayúdame Dios Me cago en la reconcha de mi prima Parce No 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 ¿Qué hago? ¿Me salgo de este huevo y no voy a entrar nunca? ¿Por qué me ponen la música de mierda? Otra vez parce No Yo quiero estar ahí Ahí con ellos Gas de juego Gas No sé cómo les puedo jugar un juego tan O sea Qué juego tan estúpido perro de verdad No pude decir Ok no pude decir No mareque